¡Hola chavos! ¿Cómo están? Soy iPhoneática y el día de hoy les traigo una aplicación gratis de la App Store que se llama ProTuber. Esta aplicación es una alternativa de la aplicación oficial de YouTube. Bueno, nos vamos a ir a ella y la pantalla que nos lanza al principio es donde podemos ver los videos más vistos del día, de la semana o de todos los tiempos. También nos da aquí la opción de buscar el video y después nos da la opción para irnos a todas las configuraciones, ajustes y demás. Bueno, en primera nos da la opción de configurar nuestra cuenta. Aquí nosotros podemos ver nuestra cuenta, el número de suscriptores que tenemos, nuestros videos, nuestra playlist, nuestros videos favoritos, etc. También nos da la opción para podernos salir de nuestra cuenta. Después nos dan varias opciones donde nos dan nuestras suscripciones, nuestros videos recomendados, nuestro historial. Esta parte donde dice Web Connect nos da la opción de conectar nuestra cuenta de Facebook para después sharear o compartir con nuestros amigos o nuestros suscriptores nuestros videos. Después aquí nos dan nuestros ajustes para que nosotros pongamos la calidad de video que queremos que se reproduzca al momento que le ponemos play a uno. También podemos aquí compartir con nuestros amigos vía YouTube, ProTuber, Twitter, Facebook, email o mensaje para que compartamos la aplicación y que todo el mundo la conozca y todo eso. Después acá nos dan nuestro playlist otra vez, la opción de nuestro playlist. Y después lo más padre, lo que a mí se me hizo más padre que es esta opción de downloads, que es donde vamos a poder bajar un video y después poderlo verlo de manera offline. Entonces sí, nosotros podemos bajar un video y poderlo tener guardado en nuestro dispositivo. Ahora les voy a enseñar cómo se podría guardar un video. Aquí en la parte de arriba nos sale una flechita que le vamos a dar ahí y después nos empezará a bajar el video. Aquí a mí me sale esta leyenda porque te pide que compres la aplicación. Después de cinco videos que te da chance de bajar para que lo pruebes, te pide que compres la aplicación a full para poder tener limitados y ya no te deja bajarlos. Yo ya bajé pues lo que tenía de chance para bajarlos y pues ya no me deja. Entonces, bueno, también nos da la opción acá en el video de poderle poner la calidad de la que queramos. Por ejemplo, nosotros le podemos poner 720, 360, 240p y pues aquí también nos da la opción para compartirlo, para agregarlo a favoritos, para darle like y todo eso. También algo que me encantó es que nosotros podemos reproducir un video y tenerlo en segundo plano. Bueno, o sea que si yo le pongo play a un video y le pongo live aquí arribita yo me puedo ir aquí a checar más videos o es más hasta me puedo ir a mi pantalla del iPhone meterme a otra aplicación, hacer lo que me quiera y que ve reproduciendo de segundo plano. Bueno, ya empezamos. Tenemos invitados. Aquí está con nosotros nuestro amigo Apugel. Aquí arribita, donde está la hora. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo live stream donde vamos a hablar de todo de iPhoneate. Donde nosotros nos damos cuenta que está reproduciendo su video. Como lo ven, si yo le doy high, ahí se oculta. Y si le pongo aquí donde está el play, pues ya le vuelvo al video y le puedo poner ya pausa o don para cerrarlo. Bueno, pues eso fue lo que me encantó. La verdad que tiene muchísimas opciones que la aplicación oficial no nos daba. Y lo mejor de todo es esto. Que se pueden bajar los videos. Que se puede reproducir un video en segundo plano sin que se ponga pausa cada vez que lo cerramos. Y también que podemos escoger la calidad de video. Que podemos ver cómo lo hacemos en la computadora. Podemos estar en nuestro iPad, en nuestro iPod, en nuestro iPhone. Y podemos escoger la calidad. Eso es excelente. No sé para ustedes si les guste, pero para mí es buenísimo. Y pues bueno, eso es todo. Acá abajito les voy a dejar un link para que si están en sus dispositivos viendo este video. Pues puedan irse a él. Y pues bajen directamente la aplicación de la App Store. Recuerden que es totalmente gratis. Y está padrísima. Bueno chavos, pues yo les mando un beso. Es de Sering. Y nos estamos viendo en otro próximo video. Chao. 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 Gracias.